música, de danza, de expresiones de los bolivianos que enfocamos el sueño de llegar al 2025 con una realidad totalmente diferente. De ese tema queremos hablar a continuación con la ministra de Culturas, Sabina Orellana, que anoche estuvo presente en el Parque de las Culturas precisamente. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano Ariel, y por el canal saludar también a nuestro país, a todos los hermanos y hermanas bolivianas quienes nos siguen a través de este canal. La vimos cantando y bailando anoche, ministra, porque claro, fue una fiesta en rojo, amarillo y verde, una fiesta que nos permite a los bolivianos mirar hacia adelante y como bien dijo el presidente del Estado Plurinacional, soñar con un país grande, la bolivianidad con orgullo y esperanza. Ministra, ¿cuántos grupos más o menos habrán participado en las nueve ciudades capitales del país, no? A ver, en cada departamento de los nueve departamentos hemos previsto dos grupos muy importantes, podemos decir. En Beni, por ejemplo, de Beni han sido la hermana Carmencita Custiniano y otro grupo, así sucesivamente. En cada departamento para esta actividad se ha contado con dos grupos, mi hermano. Eso quiere decir, nueve más nueve son dieciocho grupos. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Algunos también queremos agradecer a los grupos voluntarios que se han sumado, a los ballets queremos agradecerle también. Exacto. Pero a partir de ahora esta fiesta no debe apagarse, sino que tiene que estar constantemente. Esta fiesta debe ser más grande ahora con jóvenes, con nuestras guaguas, con nuestros mayores. Entonces, para poder llegar el 6 de agosto del 2025, para poder festejar, como soñamos, como lo dijo nuestro hermano presidente, soñar una Bolivia unida, una Bolivia económicamente estable, en sí, en todo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy importante esta actividad para nuestro país y pues estamos responsables del Ministerio de Culturas a través de nuestra delegación presidencial para el Bicentenario de Bolivia. ¿Cómo tiene que ser, ministra? Fue una fiesta de colores, una fiesta en rojo, amarillo y verde, una fiesta de renovación de compromisos rumbo a un país más sólido, más grande, más unido, con desarrollo, sin racismo, sin discriminación. Ministra, ¿qué se proyecta para el 2025 en el marco del Plan Nacional Estratégico del Bicentenario en Cultura? A ver, en Cultura nosotros tenemos lo más, lo más resaltante podemos decir las cinco casas de la memoria, con sello del Bicentenario, ¿no? Entonces esas cinco casas de la memoria ya están en camino, ya hemos definido en Santa Cruz, que va a ser en el municipio Guarnes, nos han dado ya el terreno, estamos en proceso de transferencia, en el departamento de Sucre, está en el municipio de Ayotala, en el departamento de Oruro, está en el municipio de Oruro, ¿no? Entonces en Cochabamba está en el municipio de Tarata, entonces ya tenemos cuatro casas de la memoria establecidas, lo que sí un poco estamos tardando en el departamento de La Paz. Entonces en el ámbito cultural, no solamente eso estamos hablando en el tema de la infraestructura, pero en la otra parte tenemos que hablar sobre nuestro patrimonio, la preservación y promoción en las danzas, también tenemos que hacer el concurso nacional para la película del Bicentenario, siete reportajes históricos sobre la historia de nuestro país, teatros itinerantes, las escuelas también, implementación de las casas de la memoria, como dijimos, pero también lo más importante, la conformación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario. Entonces sucesivamente así está previsto, mi hermano, el Museo del Bicentenario, este espacio pues para reflejar la historia de nuestro país, es de todas las etapas que hemos pasado en su historia de nuestro país, antes, durante la colonia, durante la vida republicana, así sucesivamente en el ámbito cultural, muchas otras cosas más tenemos, pero en grande, en grande, yo creo que el Consejo del Bicentenario serán las cinco casas de la memoria. Ahora, ministra, se dice mucho sobre la cultura, y de hecho estas actividades que nos ha marcado son parte importante del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario. Los artistas fundamentalmente enarbolan el discurso del que el gobierno no apoya a este sector. En ese contexto, ministra, ¿qué le puede decir al mundo, enorme mundo, de artistas en Bolivia que reclaman permanentemente apoyo del Estado? A ver, yo creo que ya estamos aperturando, no solamente nuestro gobierno tiene la responsabilidad, hay niveles de competencia, ¿no? Nivel central, nivel departamental, nivel municipal. En ese marco tenemos que atender a nuestros artistas, no es solamente de la responsabilidad del Estado. El Estado sí tiene que generar políticas públicas, a partir de ahí, entonces los municipios y las gobernaciones tienen que empezar a realizar. Una de las grandes habilidades para poder trabajar con nuestros artistas en Bolivia tenemos, no están organizados, no tienen una estructura, cada uno va por separado, entonces hay que trabajarlos con ellos. Además, yo creo que muchos programas a nivel internacional vamos a abrir y ver músicas, que nosotros como Bolivia no estamos. También ver cultura viva y ver museos. Hay muchos programas que a nivel internacional, por ejemplo, hay. Nuestros artistas no tienen a esa posibilidad, entonces nosotros no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional vamos a abrir. Vamos a convocar, como ya estamos en preparativos del POA 2023, hermano Ariel, vamos a convocar a todos nuestros artistas. ¿Qué dicen? Si nos convocan a todos, nos vamos a asquear, dicen. Yo creo que no es de asquearse, ¿no? Porque no nos entendemos, dicen, ¿no? Yo digo siempre hablando, dialogando, siendo tolerantes nos vamos a entender. Entonces está previsto convocarles a todos nuestros hermanos artistas para que vengan a una reunión en el ministerio y podamos escucharles qué es lo que queremos hacer. A veces nosotros podemos hacerlo a nuestro criterio, pero ese criterio no puede ser recibido muy bien por nuestro sector, entonces en ese entendido nosotros estamos convocando porque ya estamos preparando el POA 2023 y para eso, además, para las futuras, hay que incorporar otras actividades a base del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario para el sector artístico y cultural que tenemos en nuestro país. Y justo esto que acaba de decir, ministra, es clave y nos sirve mucho para entender el contexto en el que los artistas que tienen un ego muy particular, que tienen una característica muy singular, tienen que entender eso, la necesidad de juntos, unidos, más allá del ritmo que toquen, canten o bailen, tenemos que avanzar hacia el Bicentenario. Ministra, le agradezco muchísimo este tiempo porque es muy importante hablar de cultura, más allá de la lírica estridente que reclama, reclama, reclama. Es tiempo de que nuestros artistas no se chasqueen y se sienten para organizar actividades rumbo al Bicentenario de nuestro país. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano, pues vamos a estar informando y pues si nos estamos para escuchar, eso somos autoridades y les escucharemos siempre como hay que gobernar escuchando al pueblo. Muchas gracias. Mejor que chasquearse, cantar alguna canción o ponerse a bailar algo, ministra, ¿no? Sí, pero también nos podemos chasquear de buena fe, así se construye nuestra democracia, no es todo lo lujo, podemos decir, nosotros los que venimos de la organización sabemos, siempre va a haber eso, pero hay que ser tolerantes, hay que saber, escuchar quién tiene la razón y las razones, sobre todo las cosas tienen que prevalecer para el bien común de todos, ¿no? El bien común, sentarse a dialogar, esa es la premisa, ese es el camino de todas maneras, ministra, muchas gracias por este tiempo, le mando un abrazo, que tengan un lindo día. Gracias, mi hermano, hasta luego. La ministra de Cultura, Sabina Cuellar, Sabina Orellana, más bien, en conversación muy importante acá en el Cita a las 6. De inmediato nuevamente hasta el Ministerio de Educación habla el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, escuchemos.